Pablito Costas está muy preocupado por la situación de Nazarena, porque también tenemos que circular por el mundo del espectáculo. Él se cumplió un año de suicidio de Fabián Rodríguez y está muy preocupado. ¿Qué es lo que te preocupa tanto de Nazarena? Estoy más preocupado yo que Nazarena Vélez, porque ayer, como bien decía, se cumplió el primer aniversario del suicidio de su marido Fabián Rodríguez. Y ella está de vacaciones, unas vacaciones polémicas, ¿te acordás? A Nazarena siempre le pasa... Está en Miami, según declara públicamente, está en Miami. Hace un año estaba en Miami también. Hace un año estaba en Miami, es el periodo que los artistas de teatro terminan la temporada, aprovechan, se van de vacaciones, entonces no es casualidad. Pero sí es llamativo que no haya regresado para esta fecha, porque ayer a las 7 de la tarde en Olivos hubo una misa en homenaje a Fabián. Todos esperaban que esté ahí Nazarena, que acompañe, y la verdad que no. Más después de la polémica, ella por primera vez en estos días presentó un novio. Un novio también bastante polémico, porque, ¿te acordás? Hizo topless, empezó a publicar fotos desnudas, la echaron de un hotel, justamente por andar haciendo nudismo, según decían en ese hotel. Y era cierto eso, porque la Zipolitaki también dice que está desnuda, que está presa. A ver, el mundo del espectáculo, ¿no están ustedes haciendo periodismo de ficción? No, la ficción la hacen ellas, Chiche. No, la ficción la hacen ustedes porque la replican. A ver, Vicky Zipolitaki es presa en Miami. Y bueno, nosotros intentamos averiguar, y cuando se conoció que era una mentira, se supo que era una mentira. Ahora, lo de Nazarena, aparentemente habló gente del hotel, dijo que el escándalo estaba, que hubo episodios de violencia, que rompieron jarrones, y que cuando le fueron a decir, córtenla, vístanse, pónganse un saquito o algo, ahí decidieron irse. Vistanse. Vistanse, le fueron a decir a Nazarena de Vales. Entonces, después de esas vacaciones tan escandalosas, ella, la verdad que es muy raro que no haya estado. Si bien dice, es mi hijo Tiago, Titi, es chiquito, todavía no sabe de fecha. ¿Pero con quién está Titi? No, Titi, yo te digo con quién está. Con Barbarita. Ayer hablé con Silvia Rodríguez. Pero yo ahorita acaba de llegar de las vacaciones también. No, Barbarita llegó ayer de vacaciones. Y ayer sí son caro. Lo fue a buscar y lo llevaron al cine ayer en el momento en el que era la misa por Fabián. Ayer hablamos con Silvia Rodríguez, la hermana de Fabián Rodríguez, que está en Miami, que la mamá está muy deprimida, que digamos a ella le está acostando todavía, pero la mamá está muy deprimida. Y le pregunté, ¿con quién está Tiago? Tiago está con Barbarita. Barbarita llegó antes de ayer de Cancún. Sí, llegó de ayer. ¿Y antes con quién estaba el chico? El chico estaba... ¿Con quién? ¿Tiene dos años? ¿Con quién? Estaba con un amigo, ¿no? Sí, lo dejó con gente de confianza. Con una gente amiga. Con una gente amiga. Que tienen chicos de esa edad. Está bien. Bueno, lo dejó. No, pero antes que esté con la madre desnuda corriendo por un hotel, prefiero que esté con gente de mí. No, bueno, la madre estaba en la de miel, Amalia, así que ahí no iba a estar el chico. No, bueno, pero estaba desnuda corriendo con el novio. La madre estaba presentando novio, despejándose de todo lo que le pasa, porque dice que le explota el corazón, que tiene la cabeza destruida. Entonces estaba en Aruba, en Miami, pasó por Venezuela también. Entonces el chico quedó acá y ahora ella sigue allá de vacaciones. Llegó Barbarita anteanoche, ayer lo fue a buscar y en el horario de la misa se fueron al cine con el otro hermano, con el famoso Gonzalito. Y bueno, esta es la situación de Nazarena hoy, que no salió a hablar públicamente porque dice que está muy mal, pero que sí, a través de... Pero tiene derecho a reaccionar su vida. A reaccionar su vida, sí, pero llama la atención el... El momento. Los escándalos que tuvo en los... Cuando yo digo que las viudas ya no existen, ahora que digo que las viudas... No, no existe más las viudas. Viuda era mi abuela. Pero es que hay un tiempo para llorar al marido. Hay un tiempo para... Porque los hombres a los dos meses ya están con otra, que les cocina, que les lava, que les plancha, que lo atiende. Por eso pregunto, si la mujer tiene un tiempo prudencial. A ver, de tus ideas de sexismo fracasado... No hay ningún sexismo fracasado. No me voy a hacer cargo. Es mi teoría estadística que manejo. Te ha ido mal con los hombres, espero que los recuperes. Pero eso no es culpa de eso. Me va muy bien con los hombres. La gente normalmente... No, no te ha ido bien con los hombres. No te ha ido bien con los hombres. Has tenido experiencias como todo el mundo. Pero lo que te digo es, vos tenés tipos que evidentemente son desamorados. La gente normalmente tiene mayor fidelidad. En general, se guardan más fidelidad. Hay mucha gente infiel y todo eso. Pero digo, en general. Las viudas antes amaban a la memoria del muerto. Hoy la memoria del muerto dura segundos. Y van en el cortejo, como aquel escritor americano, Philip Roth, que en el mismo cortejo que estaban llevando el muerto, lo hacía con un amigo del muerto. Los mismos segundos que le dura al hombre. A ver, ese es el tema, Chiche. Porque, a ver, cuando un hombre queda viudo, al mes, a los dos meses, ella tiene una. Si no es que la tenía de antes. No, no es así. No, por favor. No, eso será los hombres tuyos. Será los hombres tuyos. No, Chiche, porque el hombre necesita una que le lave, le cocine, que lo atienda. No, no te crees que lo atienda, pero una cosa es así. La mujer se lo hace sola. No, igual estamos hablando de un episodio trágico. Pero no lo digo con maldad. Ay, Dios mío. Amalia, esto por ahí lo vas a entender quizás más como mamá, a ver si me das la razón. No, no lo va a entender. No, no lo va a entender porque tiene un problema de sexismo atrasado. Y a mí no me preocupan los tiempos cambiaron, si ella ahora está de novia, quién dice cuánto es un duelo, quién se puede poner en ese lugar para juzgarlo. Pero digo, lo inconveniente de la fecha para contener al nene, para estar al lado del nene en una fecha de tanta sensibilidad. Generalmente cuando esto pasa, cada uno lo sobrelleva como puede, no como quiere, pero uno, como mamá o como papá, se suele correr del centro de la escena en beneficio de un chico, si hay un chico sobre todo tan chiquito. Bueno, me llama la atención a mí eso como papá, no la juzgo porque lógicamente tiene derecho a rehacer su vida y si está enamorada, está enamorada. En buena hora. Pero digo, para estar con el chiquito en una fecha tan sensible, es mejor que estar siendo echado de un desnudo o a los besos. Chicos, ¿qué es lo que decía el nene? Cuatro añitos. ¿Cuatro añitos? Sí. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las sutiles en el chico.